Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progrigo, soy el fundador de la Academia del Progreso, soy el fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. Déjame decirte algo, tú debes sentir orgullo por ti si has llegado a este punto del reto, ya que a este punto has creado una base fundamental de gratitud por todo lo que recibiste en el pasado y por todo lo que seguirás recibiendo. Si a lo mejor recuerdas, cuando nosotros comenzamos el reto en el día de preparación, te comenté que en los primeros 12 días utilizaríamos el poder de la gratitud para agradecer todo lo que sí tenemos hoy y por todo lo que hemos recibido en el pasado, porque si nosotros no somos capaces de apreciar los regalos que hemos recibido en el pasado y apreciar esas cosas que sí tenemos hoy en día, es muy difícil que nos abramos a recibir cosas nuevas. Y justamente a partir de ahora nos vamos a enfocar en utilizar el poder de la gratitud para manifestar todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos y esas cosas maravillosas que nosotros deseamos. ¿Qué te parece? Pero antes, antes, ¿cómo te sentiste en la práctica anterior? Donde nosotros tuvimos que elegir a tres personas que alteraron el curso de nuestras vidas para mejorar y utilizamos el poder del agradecimiento para honrar lo que esas personas hicieron por nosotros. Como debes saber, de mis cuatro personas, yo personalmente solo le puedo expresar ese agradecimiento a dos de ellos. Una, porque realmente, como yo les había comentado, ya esa persona ya no está con nosotros. Y la otra, Richard, es porque tengo muchos años que no sé nada de él. Él se mudó a otro país y le perdí la pista totalmente. Pero me aseguraré de que a las otras dos personas le llegue ese agradecimiento tan poderoso que tuvimos el día de ayer. Así que, si tú tienes la oportunidad de hacerles saber a tus personas la influencia tan positiva que han tenido en tu vida, no dejes de hacerlo. Porque estoy seguro de que esas personas se van a sentir muy felices de saber el efecto positivo que tuvieron en tu vida. Así que, bueno, hoy nos vamos a poner a trabajar en manifestar esos sueños que notaste al principio del reto. Y si no lo has hecho todavía, no te preocupes porque hoy te vamos a dar una oportunidad para que lo hagas. Pero antes, para la práctica del día de hoy, es importante que sepas que lo que vamos a estar haciendo realmente no es algo nuevo. Y que, como yo les he dicho en varias oportunidades, nosotros no estamos reinventando la rueda. De por sí, antiguas culturas realizaban estas prácticas de agradecimiento para manifestar sus deseos. Lo hacían muy diferente, eso sí, vamos a estar claros en eso. Porque, antiguamente, en diferentes culturas se creaban ceremonias muy bien elaboradas para expresar agradecimientos por esos deseos que todavía no se habían hecho realidad. No sé si recuerdas a los vikingos. Pero desde la época de los vikingos, ellos realizaban unas ceremonias con sacrificios para pedir el triunfo en las guerras. Y hasta incluso los indios, con sus danzas para manifestar la lluvia. Y aunque nosotros no vamos a estar sacrificando a nadie, ok, eso espero, esto es muy simple. Es simplemente dar gracias antes de recibir aquello que nosotros deseamos, ok. Si tú recuerdas muy bien cómo funciona la ley de la correspondencia o la ley de la atracción, como nosotros la conocemos, que es que lo semejante atrae lo semejante. Y por eso es que en tu mente tú debes formar un retrato o una imagen de eso que sí deseas. Luego debes sentirlo como si ya lo tuvieras en la mano, como si ya lo estuvieras disfrutando. Y ese sentimiento tiene que ser tan fuerte como lo será en el momento en que tú estés recibiendo eso que tú deseas. Eso lo que hace es crear esa energía magnética que hace que tus sueños se hagan realidad. Claro, como yo también les había comentado anteriormente, en el secreto nos dejaron un paso por fuera. ¿Recuerdas cuál es ese paso? Es la acción. Es trabajar hacia tus objetivos sin necesidad de saber cómo, que eso lo vamos a hablar más adelante. Recuerda que solamente decir gracias no tiene ningún efecto. Es realmente el sentimiento de la gratitud lo que crea esa energía magnética que atrae todo eso que tú deseas. Y el ejemplo más claro que yo te comentaba en estos días son las quejas. ¿Por qué tú crees que las quejas son tan poderosas? Porque nosotros no nos quejamos por quejarnos, es decir, ¡ay, qué frío está haciendo! No, no. Cuando tú te quejas, tú sientes la frustración, sientes el estrés, sientes la depresión, sientes la ansiedad. Por eso no se trata solamente de decir gracias por decir gracias, sino de sentir la alegría, de sentir la felicidad, de sentir la gratitud por todas esas cosas que tú deseas. Y de la misma manera que nosotros proyectamos las quejas en el futuro y las sentimos, Por ejemplo, en el caso del trabajo, si tú te quejas de tu trabajo y estás hablando, ¡ay, seguro ese trabajo no me va a gustar! O hoy me voy a encontrar con ese compañero fastidioso y me va a estar haciendo la vida imposible. O seguramente el café va a estar frío o no va a haber café. O quizás a nivel de salud, cuando de repente dices algo así como que ¡seguro mañana me va a doler la cabeza por esa pizza que me comí! O ¡seguro mañana el azúcar me va a llegar a mil por el jugo de naranja que me tomé! O quizás cuando una persona te da un regalo, vienes y te proyectas hacia el futuro y dices ¡Eso no me va a gustar! Yo estoy seguro que eso no me va a gustar. Realmente, de la misma manera que nosotros muchas veces proyectamos las quejas hacia el futuro, nosotros debemos proyectar y sentir el agradecimiento por las cosas que nosotros deseamos antes de recibirlas. ¿Te das cuenta del secreto que tenemos aquí? Realmente lo que pasa en el caso del agradecimiento es que lo que nos crea las dudas a nosotros cuando se trata de nuestros sueños, cuando se trata de nuestros anhelos, es que no sabemos cómo se van a manifestar esas cosas. Que eso es algo que curiosamente no nos preocupa a nosotros cuando se trata de una queja. Porque nosotros cuando se trata de una queja tenemos la certeza de que va a ser así, de que mañana lo vamos a conseguir con ese compañero fastidioso con el cual no queremos hablar o que nuestro jefe nos va a gritar. Nosotros estamos seguros de eso. Por eso, la idea es que en el caso del agradecimiento, tú tengas una fe inquebrantable de que lo que tú deseas se va a hacer realidad y que no necesitas saber cómo se va a manifestar. Ok, ahora sí, vamos a ponernos a trabajar y manifestar todo eso que más deseas en dos simples pasos. Pero lo interesante es que en el segundo paso nosotros vamos a impregnar nuestros deseos con incluso mucho más gratitud para hacer ese sentimiento mucho más poderoso. Pero, por los momentos, vamos a conversar acerca de lo primero que tienes que hacer. ¿Qué te parece? Al principio del reto, como recordarás, nosotros hicimos una actividad para aclarar esas cosas que deseas en todas las áreas de tu vida. Si tú no has hecho este ejercicio, yo te sugiero que pongas el video en pausa después de que te dé unas instrucciones por unos minutos y hagas una lista de todas esas cosas que deseas atraer en tu vida en cada una de las áreas. Recuerda que tienes que pensar en todos los detalles de lo que quieres ser, hacer o tener en tu vida, en lo que se trata de tus relaciones, en tu carrera, en tu economía, en tu salud, en tus relaciones de pareja, en todas las áreas que sean importantes para ti. Tienes que ser lo más específico y detallista posible que desees, recordando que tu trabajo consiste simplemente en hacer una lista de lo que deseas y no en cómo lo vas a conseguir. ¿Ok? Recuerda que el cómo se va a hacer por ti cuando la gratitud obre su magia. Por ejemplo, si tú deseas un mejor trabajo, tienes que ser bien específico. Cómo quieres que sea tu jefe, cómo quieres que sean tus compañeros, cuánto quieres ganar, dónde quieres que quede, si lo quieres que sea remoto, que sea en tu casa, si quieres que sean pocas horas, que sean muchas horas, que trabajes de lunes a viernes, de lunes a sábado, tres días a la semana. Todas esas cosas, todos esos detalles son importantes que los coloques allí en tu lista de deseos. Si tú deseas un viaje, no digas algo así como que bueno, yo deseo viajar al exterior. No, ¿a dónde te gustaría viajar? Porque si el dinero no fuera problema y mañana fueras a comprar un pasaje, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías? Ah, bueno, me gustaría ir a Tailandia en primera clase, quedarme en un hotel cinco estrellas, luego hacer un tour por todas las islas y conocer a mucha gente maravillosa. Todas esas cosas tienes que especificar. Si deseas más dinero, ¿de cuánto estamos hablando? Porque no todo el mundo quiere tener 50 millones de dólares. No, hay personas que simplemente con tener 3 mil dólares mensuales están bien, 5 mil dólares mensuales están bien porque cubre todos sus gastos y están bien. Y que además si tú dices algo como que quiero 50 millones de dólares, tú sabes que va a haber una vocecita por aquí atrás que va a decir, no, eso es demasiado dinero. Entonces, hazlo también de una manera, por supuesto, que no tengas esa vocecita que te está incluso soboteando más el cómo lo vas a conseguir. O sea, pon tus sueños, sí, que sean grandes, pero tampoco que no los veas inalcanzables. Porque si nunca en tu vida has tenido un millón de dólares, no pidas tener 50 millones de dólares. Primero comienza con tener 100 mil, luego comienza con manifestar 200 mil, luego 500 mil, luego un millón y quizás sí 50 millones de dólares. ¿Ok? Si tú deseas una pareja, ¿cómo tú quieres que sea tu pareja? ¿Cómo tú quieres que sea esa persona? Yo quiero que esa persona me apoye en todos mis proyectos, yo quiero que sea mi socia, yo no quiero una reina de belleza, simplemente alguien que esté a mi lado y me apoye en todos los proyectos, que trabajemos juntos por el bienestar de nuestra comunidad como pareja, que juntos podamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Algo así. Para que tú tengas más o menos una idea de qué es lo que estoy buscando yo. Y si quieres más salud, ¿qué tipo de salud quieres? ¿Quieres decir que si ahorita estás sufriendo como de diabetes o de algo así, me gustaría primero poder liberarme del diabetes, poder curarme o me gustaría quitarme esos kilos de más o me gustaría no tener acné o me gustaría... ¿Cómo quieres que sea tu salud? ¿Cómo quieres? Sé específico con todos esos detalles. Porque como yo te compartí en los días de preparación, la única manera de saber si has llegado es teniendo muy claro a dónde vas. Ahora, con tu lista de deseos ya bien claros en frente de ti, pero ya va, un momento. ¿Hiciste pausa en el video? Si no has hecho pausa en el video, te invito que si no tienes tu lista de 10 deseos, por lo menos de 10 deseos en alguna de las áreas, que lo hagas, ¿ok? Porque vamos a necesitar esa lista para el próximo paso, que es el paso número 1, ¿ok? Si ya tienes tu lista, bueno, vamos a continuar. Vamos a proceder con el paso número 1. En este paso es muy sencillo. Tú puedes tener en tu lista 50 deseos. Pon todos los deseos que tú quieras, pero nos vamos a enfocar primero en los 10 más importantes para ti. Y en esa lista vamos a hacer una lista separada, agradeciendo por todos esos deseos como si ya los hubieras recibido. Tú me preguntarás, bueno, ¿y cómo es? Bueno, te voy a dar más o menos cómo lo vas a hacer. Vas a decir, gracias, gracias, gracias por... Y vas a rellenar el espacio en blanco con tu deseo, pero como si ya lo hubieses recibido. Te doy algunos ejemplos. ¿Qué te parece? Por ejemplo, gracias, gracias, gracias por esa mujer tan maravillosa que está a mi lado porque juntos nos impulsamos a nuestra mejor versión cada día y formamos un gran equipo que nos lleva a vivir grandes experiencias y hacer realidad nuestros sueños. O gracias, gracias, gracias por esos hijos tan inteligentes, sanos y cariñosos que tenemos. O gracias, gracias, gracias por esos millones de personas que hemos inspirado a través de este reto de 28 días de agradecimiento que ha transformado tantas vidas. O puedes decir, gracias, gracias, gracias por esa casa a la orilla de la montaña con una vista al mar preciosa que me permite vivir lo mejor de los dos mundos que es estar en la naturaleza en medio de la montaña y tener el mar cerca. O puedes decir, gracias, gracias, gracias por los cientos de miles de personas que han mejorado sus vidas a través de nuestras expediciones de la Academia del Progreso. Gracias, gracias, gracias por los millones de personas que han escuchado nuestros programas del podcast Progresando Ando que los ha llevado a crear su mejor versión. Gracias, gracias, gracias por todos los viajes a nuevos destinos que realizo año tras año conociendo grandes culturas alrededor del mundo. O gracias, gracias, gracias por todas esas personas maravillosas que han llegado a mi vida y con las cuales hemos colaborado en grandes proyectos por el desarrollo de la región y además hemos asistido a grandes e importantes empresas alrededor del mundo en el camino de desarrollo personal para sus equipos. O gracias, gracias, gracias por todo ese flujo de dinero que recibimos a diario porque nos permite seguir creciendo y expandiendo todas nuestras ideas de emprendimiento y nos permite seguir ayudando a muchas más personas. O gracias, gracias, gracias por la salud tan maravillosa que disfrutan todos mis seres queridos y por ese sistema inmunológico que los protege en contra de cualquier virus. ¿Te das cuenta más o menos cómo tienes que hacer? Porque nosotros al decir y escribir gracias tres veces profundizamos en ese sentimiento de gratitud. Además de que si no lo sabías el número 3 en numerología simboliza la expansión. El número 3 también representa el principio universal de la alquimia y además que representa el número matemático para toda creación en el universo. Por eso es que nosotros hemos estado utilizando ese número mágico a la hora de agradecer como parte de nuestra fórmula secreta. ¿Ok? Ahora sí, si le quieres dar incluso más poder a ese proceso de creación, aquí es cuando nosotros vamos a utilizar el paso número 2. ¿Quieres saber de qué se trata? Ok, pero antes te quiero recordar que este paso número 2 lo puedes hacer en cualquier momento durante el día de hoy. Ya sea inmediatamente luego del paso número 1 o si decides hacer una pausa y lo quieres hacer durante el resto del día. ¿Ok? Pero eso sí, lo que es importante es que lo hagas por cada uno de tus 10 deseos más importantes. ¿Ok? En este segundo paso lo que vamos a hacer es que por cada deseo de nuestra lista vamos a utilizar el gran poder de nuestra imaginación para visualizar la respuesta a cada una de estas tres preguntas. ¿Ok? Como ¿Qué emociones sentiste cuando recibiste tu deseo? ¿Qué fue ese momento en que tú tenías ese deseo en tu mano? ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones sentiste? ¿Sentiste felicidad? ¿Sentiste alegría? ¿Sentiste... No sé... ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Luego, la segunda pregunta es ¿Quién fue la primera persona a la que le dijiste que habías recibido tu deseo y cómo se lo dijiste? ¿Llamaste a tu mejor amiga? ¡Ay! ¿Sabes qué? Acabo de recibir esto que tanto deseaba. ¿Cómo se lo dijiste? ¿Llamaste a tus padres? ¿Llamaste a tus hermanos? ¿A quién fue la primera persona que le contaste cuando recibiste ese deseo? ¿Cuando te dieron la noticia de ese trabajo que conseguiste? ¿O cuando por fin esa persona por la cual tú estabas esperando por tanto tiempo te dijo que sí? ¿O cuando te dieron la noticia de que ibas a tener tu hijo o tu hija? ¿O cuando te dieron la noticia de que te aprobaron el crédito para tu nueva casa? ¿A quién llamaste? ¿Y cómo se lo dijiste? Y la última pregunta es ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando recibiste eso que deseabas? ¿Te fuiste a celebrar? ¿Fuiste a... Hiciste un viaje porque fue una gran cantidad de enero? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando recibiste eso que deseabas? Estas tres preguntas las tienes que describir con detalles, con detalles, ¿ok? Y por último al igual que con esas diez bendiciones o agradecimientos diarios vas a releer cada uno de tus deseos con la respuesta de cada una de las preguntas y vas a enfatizar y vas a sentir la palabra gracias, 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 ¿ok? También otra práctica muy poderosa y muy divertida es algo que quizás conozcas o que quizás no. Se llama Vision Board o Tablero de Visión que es donde tú puedes colocar fotos de todas esas cosas que tú deseas. De por sí, el realizar esta práctica de nuevo me hizo refrescar un poco mi Vision Board. Fíjate que luce algo así. Este es mi Vision Board. Este es mi Vision Board. Lo que tienes que hacer entonces es colocarlo en un lugar visible y una vez al día una vez al día por lo menos te conectas con cada una de estas cosas. ¿Ok? Y te conectas con el agradecimiento de haber recibido cada una de estas cosas y dice las palabras mágicas gracias, gracias, gracias. Así que bueno, para la práctica mágica número 13 estos son los pasos que debes seguir. Como siempre recuerda que tienes que hacer el ejercicio de la práctica mágica número 1 donde vamos a contar tus bendiciones. Vas a hacer tu lista de las 10 bendiciones, vas a escribir por qué estás agradecido, vas a releer tus listas y al final de cada una de esas bendiciones y al final de cada uno de esos agradecimientos vas a decir y vas a sentir la palabra gracias, gracias, gracias con la mayor intensidad posible. Recuerda eso. Luego, te vas a sentar delante de tu ordenador o tomas un bolígrafo y una libreta y vas a hacer una lista de tus 10 deseos principales. De la lista inicial que nosotros hicimos que a lo mejor tenías 50 vas a tomar los 10 más importantes. ¿Ok? Entonces vas a decir gracias, gracias, gracias antes de cada uno y vas a escribir ese deseo como si ya lo hubieses recibido como todos los ejemplos que ya te di anteriormente. Luego, vas a usar tu imaginación y vas a visualizar para responder mentalmente a cada una de las preguntas como si ya hubieses recibido cada uno de tus 10 deseos. Recuerda que vas a responder qué emociones sentiste cuando recibiste ese deseo, a quién fue la primera persona a la que le dijiste que habías recibido tu deseo y cómo se lo dijiste y cuál fue la primera cosa que hiciste cuando recibiste tu deseo. Tienes que describir eso mentalmente con todos los detalles posibles que puedas. ¿Ok? Por último, vas a releer la frase que expresa tu deseo y vas a enfatizar la palabra mágica gracias, gracias, gracias y lo vas a sentir con mucho más fuerza. ¿Ok? También, si lo prefieres, puedes crear tu vision board o tu tablero de visión. Lo que vas a hacer es vas a cortar unas fotos, la vas a engachar, la vas a poner en un lugar visible y le vas a colocar las palabras gracias, gracias, gracias. ¿Ok? Y recuerda que hoy antes de dormir vas a tomar tu piedra mágica, vas a pensar en cada uno de esos acontecimientos más maravillosos que te hayan sucedido y vas a decir y vas a sentir y vas a escoger uno de ellos y vas a decir y vas a sentir la palabra mágica gracias por ese acontecimiento que te pasó durante el día. ¿Ok? Entonces, ahora, ya nosotros sabemos cómo tener una mañana mágica. Espero que lo hayas experimentado en su máxima potencia. Pero ahora, ¿qué te parecería poder utilizar la fuerza de la gratitud para no solamente tener una mañana mágica, sino tener todo un día mágico? ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de mañana. Por hoy, quiero desearte que todos tus sueños se hagan realidad y nos vemos mañana. Muchas bendiciones. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en otro episodio de Progresando Ando. Si te ha inspirado o aportado algo valioso, te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando. Y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio, no dudas en compartirlo. ¿Quién sabe? Hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita. Si deseas apoyar más activamente este programa, puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva. Y por menos de lo que cueste un café al mes, tendrás acceso a recursos adicionales. Solo imagina que me estás invitando a ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal. ¡Suscríbete al canal!